Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir Ya te dejo solo Me falta mucho por andar Y ya ni modo Cuando me vuelvas a verte va a gozar Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, pero necesitaba conocerte Te temblé en mí suficiente No me mataste si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitaba conocerme Aunque te cueste creerme No me mataste si me hiciste más fuerte Necesitaba conocerte No me mataste si me hiciste más fuerte Todo era perfecto Y en ese momento Te conocí No esperarías que yo estaría toda la vida Porque me hiciste daño No te quedan fechas en mi calendario ¿Quién te dijo que te extrañó? No esperarías que yo estaría toda la vida Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, pero necesitaba conocerte Te temblé en mí suficiente No me mataste si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitaba conocerte Duele, pero necesitaba conocerte Aunque te cueste creerme Aunque te cueste creerme Aunque te cueste creerme No me mataste si me hiciste más fuerte No me mataste si me hiciste más fuerte No eres el único Así te suena ilógico Con quien quise algo más que físico Algo más romántico Pero se necesitaba todo Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, pero necesitaba conocerte De que aprendí suficiente No me mataste si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitaba conocerte Duele, yo necesitaba conocerte Exacto Duele, pero necesitaba conocerte Gracias por ver el video